Hola, soy Elfog Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es Archivos de Paginación en Linux. A veces nos vemos con escenarios de instalaciones y distribuciones de Linux que no han configurado la partición swap o que no vieron necesidad de ella cuando se hizo la instalación. De alguna u otra forma se necesita y para no reparticionar podemos utilizar archivos, imágenes como memoria de intercambio de paginación. Bueno, lo primero que debemos hacer es generar una imagen de disco con DD. Lo hacemos utilizando el dispositivo LASDEVLAS0 que nos genera nulos y lo vamos a enviar hacia un archivo de imagen a slashbar, slashswap1.img y le vamos a decir que nos lo haga de un tamaño de 1 GB. Ahora vamos a activarla, pero no nos activa porque no ha sido formateada. Entonces primero la vamos a formatear con mkswap. Ahora que ya la tenemos formateada, la activamos. Inmediatamente nos ha agregado el GB de swap. Y para apagarla lo podemos hacer con swap off y la imagen que teníamos configurada como swap e inmediatamente nos va a quitar la swap que teníamos configurada. Podemos configurar la cantidad que queramos de archivos de swap. Vamos a hacer un segundo archivo, por ejemplo. Lo formateamos. Swap 2.img Y lo activamos. Activamos la 1 que habíamos desactivado. Activamos la 2. E inmediatamente nos va a aparecer la swap que tenemos configurada. Ahora, si queremos que esto quede al inicio, pues simplemente vamos al tcfs tab. Y agregamos como si fuera una swap normal, pero no le colocamos el dispositivo, sino que le colocamos la ubicación de la imagen que nos va a servir como swap. Le decimos que el punto de montaje es swap, pues porque no tiene punto de montaje. Le decimos que el tipo es swap. Y le colocamos opciones por defecto. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!